El pasado sábado 16 de febrero dio inicio el torneo nacional de baloncesto Carlos Ulloa en Memorian, donde el equipo indígenas de Cebaco hizo su debut enfrentando a Boaco, donde cayeron derrotados, pero el equipo remitió el partido a protesta debido a un incumplimiento de las reglas de parte de Boaco. Posteriormente el día domingo, Cebaco hizo su debut ante su afición, enfrentando al Real Estelí. Las autoridades municipales de este municipio se hicieron presentes a este gran encuentro, reiterando el incondicional apoyo a todas las disciplinas deportivas. Le damos, felicitamos a Anaparra, que está el día de hoy. Felicitamos a nuestro cuerpo de árbitros y anotadores. Felicitamos al organizador o de los organizadores de este gran evento nacional. Un evento que lleva el nombre de un humano que luchó por la causa revolucionaria internacional y que hemos, los nicaragüenses, hemos acogido este nombre por ese gran hombre como fue Carlos Ulloa. Le damos la bienvenida al equipo Real Estelí, a sus directores, a su representante, a su barra y felicitamos a nuestro equipo indígena de Cebaco El equipo de Cebaco inició el juego muy tímido, pero en el segundo cuarto los cebolleros mantenían la diferencia de cuatro puntos al Real Estelí. En el tercer y último cuarto Cebaco mantenía un empate con el cual el juego se fue a tiempo extra. En tiempo extra el juego fue muy parejo, pero la victoria se la llevó los actuales campeones centroamericanos Real Estelí con un marcador final de 75 a 71. El técnico y el capitán de los indígenas de Cebaco hablaron para nuestras cámaras. Hoy fue un gran partido. Nadie se esperaba a esto, porque Cebaco es el mejor de mi carajo por ahora. Fue un buen partido, fue un buen tiempo extra y fue mal que no se pudo dar, pero fue un buen partido. La gente que tú nos apoyó hasta el final, no importaba a qué, nos apoyaron hasta el final. Entre más gente salga y apoyarnos, más será el apoyo hacia nosotros y más aleve dejaríamos. Nosotros les digo que salgan y vengan a apoyarnos, porque pueden preguntarle a cualquiera. Nuestro equipo tiene potencial. Estoy súper orgulloso de la victoria. Desgraciadamente por es que hoy el problema, hemos entrenado muy poco. Somos, hasta ahorita, creo yo, que ni las profesionales sacaron al Estelí un juego en un tiempo extra. Perdimos apenas por cuatro, ellos vienen de ganar por 48 puntos de ganar por 48 puntos. Un partido fuerte en esta tabla. Y la verdad, pues, nunca esperé, nunca esperé que llegaran a pasar ciertos errores arbitrales, pues, pero al final, simplemente se pudo el partido. Pasó casi lo de Boato. Con un gran equipo, el factor sol allá, la temperatura no la va, literalmente. Perdieron porque también perdieron algunas oportunidades. Son balones sueltos, son cosas que se dan, pero inmediatamente a los muchachos, como todos pudieron verlos, recuperaron y dieron bastantes tapas en defensa, balones robados. Cuando dieron balones sueltos de parte de ellos, ellos están dándolo todo. Dieron el corazón a ellos. Y, o sea, no me siento mal por ellos. No me siento mal, me siento orgulloso. Orgulloso, esas son las palabras que tengo por ellos. Todos son especiales, todo el equipo especial. Pero hablemos de Francisco Hogar, ¿ok? Un jugador excelente. Bueno, Fran, Fran es un atleta, ya reconoció en el acotismo. Tiene, tiene su, su récord, el salto alto. Él es dueño de eso. Pero, o sea, yo sé que él puede armar. Yo sé que él puede armar. En su momento, si ustedes siguieron, él comenzó a robar balones, los tapó a los muchachos. Y son muchachos que, si ustedes se fijan, son prácticamente más altos que él. Más altos que él. Él decidió defender, me pidió permiso para hacer algo y lo terminó logrando. Él es el capitán del equipo por algo. Y lo está demostrando cada día. ¿Qué te pareció la afición de ese otro? Bueno, tengo una queja, Luis. No creían en ellos. Cuando ya miraron que se les plantaron duro a este gigante que estaban hasta esa hora, se enamoraron de ellos. Desgraciadamente lo comprendo, pues, porque solo miraban algunos cuantos que estaban ahí, no existían a la convocatoria, a los muchachos. Hubieron muchos muchachos de menor edad que se quedaron con nosotros entrenando. Y ellos estaban animando. Y fueron los primeros gritos de ánimo que estaban ahí. ¿Vas a regular los esfuerzos ahora para conseguir los resultados? Vamos a tratar de solucionar los problemas que tenemos. Y si Dios primero, Dios nos permite, ya vamos a comenzar los entrenamientos bien. Esa es como le digo a ellos. Tenemos ciertas debilidades que tenemos.